¡Hola, Pororo! ¡Los mejores amigos! Está nevando. Pororo y Kronk están haciendo un muñeco de nieve. ¡Kronk! ¿Qué estoy haciendo? ¡Es un secreto! ¡Te lo diré cuando lo termine! ¡Kronk, Kronk, 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 Kronk! ¡Yujú! ¡Terminé! ¡Aquí está mi muñeco de nieve! Pororo hizo un muñeco de nieve que se parece a Kronk. Y Kronk hizo un muñeco de nieve que se parece a Pororo. ¡Buen trabajo! ¡Se ve muy bien, ¿cierto? ¡Kronk, Kronk! ¡Oh! ¡Está cayendo mucha nieve! ¡Vamos adentro! ¡Kronk! ¡Ah! ¡Vamos a leer un poco! ¡Oh! ¡Kronk! ¡Kronk está jugando dominó! ¡Vaya! ¡Se ve divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Kronk! ¡Ponlas con cuidado! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento! ¡Te dije que lo bajaras con cuidado! ¡Kronk! ¡Voy a hacer otro aquí! ¡Kronk! ¡Comencemos a construirlo! ¡Kronk, Kronk! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Kronk! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Ahora! ¡Kronk! ¡Se cayeron todas! ¡Kronk! ¡Me tocaste y me hiciste arruinar mi dominó! ¡Ten más cuidado! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! Comenzaré en un lugar seguro. ¡Aquí debería ser seguro! ¡Está bien! ¡Puedo hacer esto! ¡Kronk, Kronk! ¡Poyoyo! ¡Kronk, Kronk! ¡Esto no es nada! ¡Kronk! 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 ¡Oh, no! ¡El dominó de pororo se cayó otra vez! ¡Kronk! 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 ¡No! ¡Kronk! 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 Pororo y Kronk están peleando. ¡Sienta ahora mismo! ¿Dónde se habrá escondido? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Kronk! 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 ¿Pensaste que no te encontraría? ¡Kronk! 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 ¡Te escapaste, ¿cierto? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Hola! ¿Pueden decirme qué estaban haciendo? ¡Hola, chicos! ¿A dónde crees que vas? ¡Kronk! 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 ¡Chicos! ¡Esperen! ¡Esperen un momento, por favor! ¡Kronk! ¡Detente! ¡Déjame intentarlo! ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Qué crees? ¿Qué estás haciendo? ¡Cronk arruinó todo! ¡Mino! ¡Mino! ¡Yo! ¡Cronk! 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 ¡Oh! ¡Vamos todos afuera! ¡Cronk! ¡Afuera! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Miren! Sus muñecos lucen tan amistosos juntos. ¿Por qué no pueden ser así? Por lo que dijo Pobby, Pororo y Cronk se sintieron mal por estar peleando. Escúpame, Cronk. No lo hiciste a propósito. No debí haber hecho lo que hice. ¡Cronk! ¡Cronk! ¡No peleemos más! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Qué final feliz! Eso es cierto. Si intentaras entender, no tendrías peleas con tus amigos. Y así todos podrían ser los mejores amigos. Pororo y sus amigos han quedado para jugar al badminton. ¡Roddy y yo vamos en el mismo equipo! ¡Cronk! ¡Tú vienes conmigo! ¡Muy bien! ¡Empecemos a jugar! ¡Toma eso! ¡Yujú! ¡Qué bien! ¡Buen trabajo, Pororo! ¡No os confiéis! ¡Ganaremos la próxima vez! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Hala! ¡Buen trabajo, Roddy! ¡Y ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ganemos esta, Cron! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ya! 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 ¡Ay! ¡Yujú! ¡Ganamos! ¡Uy! ¡Ni siquiera hemos marcado un punto! ¡Eh, Roddy! ¡Eres muy bueno! ¡No! ¡No lo soy! ¡Tú sí que lo eres, Pororo! ¡Mmm! ¡Cronk! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Así que estáis todos aquí! ¿Ah? ¿Pero por qué vosotros dos parecéis tristes? ¡Cronk! 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 ¡Así que habéis perdido vuestro partido! ¡Cronk! ¿Y qué os parece si jugamos a otra cosa juntos? Pororo y sus amigos van a jugar al fútbol. ¡Esta vez machacaremos a Roddy a Pororo! ¿Estás conmigo, Cronk? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Allá voy! ¡Ni hablar hasta aquí! ¡Roddy, cógela! ¡Muy bien! ¡Cronk! ¡Yujú! ¡Roddy, eres el mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Juguemos a otra cosa! ¡Cronk! ¡Cronk! Esta vez los amigos están jugando al béisbol. ¡Es pan comido! Esta no podrá batearla. ¡Ya! ¡Yujú! ¡Yujú! Parece que el equipo de Pororo y Roddy ha ganado hoy en todos los juegos. ¡Roddy, hoy has estado fantástico! ¡Hacemos un equipo realmente genial! ¡Somos un equipo de estrellas! ¡Uy! ¡Estoy harto! ¡Juguemos a otra cosa! ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Qué os parece si esta vez cambiamos los equipos? ¡Sí! La cosa se pondría interesante. ¿Cambiar los equipos? ¡Cronk! 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 ¡Roddy! ¡Esta vez vienes en mi equipo! ¡Eh! ¡Ni hablar! ¡Roddy tiene que venir conmigo! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Eh! ¡Eso no vale! ¡Se supone que ahora cambiamos los equipos! Bueno, pues no puedes ir con Roddy. Podéis cambiaros con cualquiera de los demás. ¡Cronk! 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 ¡Roddy! ¿Tú también quieres venir conmigo, ¿verdad? ¡Sí, te quiero! ¡Uy! ¡Roddy! ¿Cómo has podido? ¡Ya no juego más! ¡Voy a casa! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Eh! ¡Esperad, chicos! ¡Oh, no! Creo que Cron y Edi se han enfadado. No pasa nada. Seguro que el enfado no les durará mucho. ¡Esperemos que no! ¡Cronk! 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 ¡Lo sé! ¡Lo mismo digo de Roddy! ¡Con que quiere mucho a Pororo, ¿no? ¡Nunca volveré a jugar con Pororo y con Roddy! ¡Cronk! 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 ¡Caray! Parece que Edi y Cron están muy enfadados. El sol se ha puesto. ¡Cronk! ¡Ya estoy en casa! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡He dicho que estoy en casa! ¡Cronk! 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 ¡Ah! ¡Cronk! ¡Sabes que no se puede pintar el suelo! ¡Cronk! 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 ¡Pero qué haces! ¡Cronk! ¡Mira lo que le has hecho al robot! ¡Cronk! 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 ¡Así que no vas a hablarme, ¿no? ¡Pues a mí me da igual! ¡Yo tampoco te voy a hablar! ¡Oh, no! Pororo y Cronk se han peleado. ¡Roddy va camino de casa de Eddy! ¡Algo le pasa a mi pierna! ¡Le pediré a Eddy que vea lo que es! ¡Uy! ¡Estoy harto! ¡No volveré a hablarle ni a Pororo ni a Roddy jamás! ¿Quién anda ahí? ¡Hola, Eddy! ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Eddy, mi pierna! ¿Qué haces aquí? ¡Ni siquiera querías estar en mi equipo! ¡Eddy, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué no vas a jugar con Pororo? Parece que Eddy y Roddy tampoco se llevan bien. Ya ha amanecido. ¿Oh? ¿A dónde ha ido Cronk? Bueno, ¿qué más da? ¡No jugaré con él nunca más! Pero, ¿qué puedo hacer con mi robot? ¡Ah! ¡Le pediré a Eddy que me lo arregle! ¡Ah! ¡Roddy! ¿Qué estás haciendo aquí? Pororo, verás, Eddy no quiere abrirme la puerta. ¿En serio? ¿Y por qué no? ¡Ay! ¡La puerta está cerrada! ¡Eddy! ¡Eddy! ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué es lo que...? ¡Ah! ¡Eso duele! ¿Qué quieres, Pororo? ¡Au! ¡Au! Verás, es que mi robot está roto. ¡Ah! ¡Creía que no estabas en mi equipo! Pídele a otro amigo que te lo arregle. ¿Qué quieres decir? ¿Eh? ¿Cronk? ¡Cronk! ¡Oh! ¡Así que queréis jugar solos! ¡No puedo creer que sois tan malos perdedores! ¡Malos perdedores! ¡Vosotros sois los que no habéis jugado limpio! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Nosotros jugamos sin hacer trampas! ¡Lo que pasa es que sois malos! ¡Bien! ¡Pues puedes jugar con Roddy, que yo jugaré con Cronk! ¡Vale! ¡Yo tampoco quiero jugar contigo! ¡Por mí vale! ¡Roddy, vámonos! Pororo y Roddy, Eddie y Cronk, están jugando en el parque por separado. ¡No creo que los chicos vayan a hacer las paces! ¡Deberíamos intentar que se lleven bien! ¡Mirad! ¡Es Tontón! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Qué tal, Tontón? ¡Hola! ¿Qué tal estáis todos? ¡Oh! ¿Por qué no están los chicos jugando juntos? ¡Nos dividimos en equipos para jugar! ¡Y por eso ahora están jugando separados! ¿En serio? ¿Hay alguna forma de ayudarles a hacer las paces? ¡Ah! ¿Y si vamos de excursión? Puede que hagan las paces y nos divertimos juntos. ¿Ir de excursión? ¡Sí! Estoy segura de que estarán mejor después de tomar el aire y comer cosas deliciosas. ¡Vale! ¡Suena divertido! Así que Pororo y sus amigos han decidido ir de excursión. ¡Eh, Roddy! ¿Qué es ese sonido tan raro? Algo le pasa a mi pierna, pero no es nada. No te preocupes. Estoy bien. ¿Y tú lo dices? ¡Oh! A la pierna de Roddy le pasa algo. Debería arreglársela. ¡Roddy! ¡Tú también quieres venir conmigo, ¿verdad? ¡Sí, que quiero! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Por qué tengo que preocuparme por la pierna de Roddy? ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Cron! ¡Cron! ¡Oh! ¡Eh! ¡Cron! ¿Por qué has traído tantas cosas? ¡Cron! ¡Cron! ¡Oh! ¡Ah! ¡Has traído mucha comida! ¡Qué bien! ¡Estoy deseando comérmela! ¡Cron! La mochila de Cron parece muy pesada. ¡Oh! ¡Cron! ¡Mira lo que has hecho con mi robot! ¡Cron! ¡Oh! ¡Cálmate! ¡A mí que me importa lo que pese la mochila de Cron! ¡Eh! ¡Chicos! ¿Por qué no paramos aquí para comer algo? ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Buen trabajo, Roddy! ¿Qué está pasando? ¡Roddy! ¡Menos mal! ¡No! No te preocupes, Roddy, yo te salvaré. ¡Vale! ¡Hola, chicos! ¿Estás bien, Roddy? ¡No, menos mal que estás bien! ¡Estás bien! ¡Roddy, nos faltó muy poquito! Lo siento, Roddy. Debería haberte arreglado alguien. No pasa nada, Eddie. ¡Roddy! ¡Cron, Cron! Tú tienes que darme las gracias. Para eso están los amigos. ¡Eso es! Así que haced las paces. ¡Sois buenos amigos! ¡Sí! Por oro, gracias por salvarme. No hay problema. No nos peleemos más. ¿De acuerdo, Eddie? ¡De acuerdo! Y ahora es el momento de tomar unos ricos aperitivos. Así es. Los chicos de Villa Porón Porón son todos muy buenos amigos. ¡Sé sincera! ¡Bobby está construyendo una cosa! ¡Bien redonda, bien redonda! ¡Ya está! ¡Por fin he terminado! ¡Oh! ¡Bobby ha terminado su patinete! ¡Ha quedado genial! ¡Vamos a estrenarlo, eh! ¡De acuerdo! ¡Agárrate bien! ¡Pierde cuidado! ¡Vamos allá! ¡Bú! ¡Qué divertido! ¡Bobby! ¡Adi! ¡Hola a todos! ¡Vaya! ¡Es un patinete! ¡Qué suerte! ¡Lo ha hecho Bobby él solito y va súper rápido! ¡Y Harry! ¿Puedo dar una vuelta? ¡Yo también! ¡Yo también! ¡De acuerdo! ¡Un momento! ¡Ay! ¡Es chulísimo! ¡Ya está preparado! ¡Venga, móntate! ¡Quiero ser la primera! ¡Hala! ¡Qué divertido! ¡Qué bien se va! ¡Ha partido para patinar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Enseguida! Todos se lo pasaron muy bien con el patinete de Bobby. ¡Ha sido genial, Bobby! ¡Sí! ¡Pero es hora de irnos a casa! ¡Adiós! ¡Lo he pasado muy bien! ¡Adiós! 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 ¡Hasta otro día! ¡Adiós! ¡Bobby! ¿Ah? ¡Oh! ¿Qué pasa, Petty? ¡Es que tu patinete es tan guay! ¿No podrías prestármelo hasta mañana? ¡Claro! ¡Te lo dejo! ¡Pero si no has tenido tiempo de disfrutarlo aún! ¡No importa! ¡Ya jugaré con el otro día! ¿Seguro que no te importa? ¡No! ¡Tómalo! ¡Muchas gracias, Bobby! ¡Adiós! ¡Hasta mañana, Petty! ¡Adiós! ¡Ten mucho cuidado! ¡Ah! ¡Qué divertido! Petty se fue a casa montada en el patinete de Bobby. A la mañana siguiente... ¡Ah! ¡Qué bien he dormido! ¡Es verdad! ¡El patinete! ¡Ay! ¡Qué ilusión! ¡No voy a bajarme en todo el día! ¡Allá voy! ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Dónde estoy! ¡En fin! ¡Voy a bajar! ¡Uh! ¡Uh! ¡Voy! 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 ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¿Y ahora cómo se lo digo a Bobby? ¡Hala! ¡Otra canasta! ¡Menudo día que llevas! ¡Repítelo, Bobby! ¡A ver! ¡Claro! ¡Bobby! ¡Aaú! ¡Oh, no! ¡Uy, se ha roto! ¡Oh, no, Pavi! Lo siento, ha sido culpa mía. No importa. En fin, ¿a qué habías venido? Verás, es que tu patinete... Bastante disgusto tiene ya. Si le digo que he roto el patinete, se va a poner muy triste. ¿Qué pasa con el patinete? Ah, tu patinete. ¿Me lo dejarías otro día más, porfa? Pues claro, ¿por qué no? ¿Sí? ¡Gracias, Pavi! Vale, pues entonces hasta luego. ¿No la has notado rara? ¡Ay, qué voy a hacer! ¡Ya sé! Le haré un patinete nuevo a Pavi. Esto debe de ser así. ¡Ajá! Solo necesito esta pieza... ¡Lista para empezar! Petty trabajó mucho para no defraudar a Pavi. ¡Piu! ¡He acabado! Y parece que es igual. Ahora voy a probarlo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Pero qué le pasa? El patinete de Pavi no hacía eso. ¡Ay! ¿Qué puedo hacer? ¡Petty! ¡Hola! ¡Hola, Lupi! ¡Uy! ¿Qué es eso, Petty? Le pedí a Pavi su patinete y se me rompió. Así que le he hecho uno nuevo. Pero parece que te ha salido algo diferente. Se nota, ¿no? Y me preocupa porque tampoco funciona bien. ¡Ah, ya sé! Puede que no funcione bien, pero seguro que a Pavi le gusta si lo decoramos. ¿Tú crees? ¡Ya está terminado! ¡Tachán! ¿Qué te parece? Pues... ¡Muy bonito! Pero sigue sin andar como debería. ¡Vaya! Bueno, ¿y... entonces qué hacemos? ¡Ah! ¡Pedirle ayuda a Eddy! ¿Tú qué opinas? Puedo arreglarlo en un día. ¿En serio? ¡Mira que eres listo, Eddy! ¡Uy! ¡Pues qué alivio! Por la mañana lo tendrás listo. ¡Cuento contigo! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Manos a la obra! Eddy se pasó toda la noche arreglando el patinete. Y se hizo de día. ¡Ya he acabado! ¡Eddy! ¡Hola, Eddy! ¿Has terminado? ¡Tachán! ¡Mola mucho, eh! ¿Eh? ¿Eso qué es? ¡Sorprendidas, ¿verdad? ¡Se puede escuchar música mientras patinas! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Roddy! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Esto! ¡Es el patinete que he arreglado! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Puedo dar una vuelta! ¡Claro! ¡Adelante! ¡Ahora mismo iba a probarlo yo! ¡Pero esto para qué es! ¡Oh, no! ¡No! ¡Roddy! ¡Roddy! ¡Eso es para incender el turbo! ¿Roddy, te encuentras bien? Yo estoy bien, pero en el patinete... ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Hola, chicos! ¿Qué os pasa? Eh, pues... ¡Oye! ¿Qué lleváis ahí? ¡Ah! ¡Esto! ¡Lo he encontrado enterrado! ¡Claro! ¡Vaya! ¡Son piezas del patinete de Bobby! Bueno, podemos utilizarlas para reconstruirlo. ¡Ay, qué bien! ¡Qué suerte! Con la ayuda de sus amigos, Betty pudo arreglar el patinete de Bobby. Si tuviera más tornillos, podría reforzarlo. Así ya está bien, Eddy. Sí, pero ¿no crees que es mejor probarlo? Seguro que va bien. Vamos a enseñárselo a Bobby. Bobby, aquí tienes tu patinete. Siento el retraso. ¡Ay, no importa! ¿Pero por qué parece diferente el patinete? ¿Parece diferente? ¿A qué te refieres? Pues yo lo veo igual. Creo, creo... Creo que voy a ir a dar una vuelta. ¡Ve con cuidado, Bobby! ¡Cuidado! Tranquilos, tendré cuidado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobby! ¡Qué divertido! ¡Por Bobby! Debí haceros caso y tener más cuidado. Betty miró a Bobby y se sintió muy culpable y arrepentida. ¡Pobby, tengo que contarte algo! Sí, ¿y qué es? Dime. Voy a ser sincera contigo. Ayer rompí el patinete que me prestaste, Bobby. ¿Qué? ¿Y entonces este? Es un patinete que hemos construido entre todos, pero no funciona bien. ¡Oh, entiendo! Lo siento, Bobby. Por lo menos intentaste arreglarlo, Betty. ¡Lo sentimos! No, no me importa. ¡Oh, esperad! ¿Qué? ¿Qué es eso, Bobby? ¿Qué será? ¡Bobby! Bobby había hecho patinetes para sus amigos. Como he visto que os gusta mucho mi patinete, ¿os gustan...? ¡Ya lo creo, Bobby! ¡A patinar! ¡Bien! ¡Sí! Betty, ¿por qué no patinas? Yo ya he patinado bastante. Ahora te toca a ti. ¿A mí? Sí, en serio. Gracias, Betty. ¡Allá voy, chicos! Todos se lo pasan genial. Betty, a partir de ahora procura ser sincera. ¡Ja, ja, ja! воörororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo